Ya la tarde está llegando Y el ganao viene bajando Derecho para el rodeo Y el ganao viene bajando Derecho para el rodeo Y se oye un grito a lo lejos Y eso me da en qué pensar Y se oye un grito a lo lejos Y eso me da en qué pensar El grito del corralero Areando para el corral El grito del corralero Areando para el corral Y el grito del corralero Areando para el corral Oye, compadre Cuídeme mis vaquitas, compadre Que son sudadas Y el grito del corralero Ya llega la padrugada Y es la hora del corralero Y es la hora del corralero Y es cuando la vaca brava En busca de su ternero Y es cuando la vaca brava En busca de su ternero Y es cuando la vaca brava En busca de su ternero Y es cuando la vaca brava Y es cuando la vaca brava